El Liga Master Tres jugadores aquí a los que queremos fichar Y ya veremos a lo largo del episodio si conseguimos ficharlos o no Son Ter Stegen, Andre Herrera y Lenglet Lenglet que por cierto nos va a salir tirado o no lo siguiente En fin, tres jugadores que pueden venir ya al equipo Tres jugadores por los que estamos esperando respuestas Y aquí realmente no sé si estamos mirando mucho Aquí como digo creo que estábamos negociando una sesión A ver, negociando Estamos negociando la sesión de Arnold Como estáis viendo y creo que nada más No, realmente no estamos negociando nada más Así que nada, tenemos que esperar ofertas Tenemos que ver que podemos fichar hoy Y poco a poco, vale, poco a poco Tenemos aquí tres opciones clarísimas Ter Stegen, Andre Herrera y Lenglet Ya ha llegado Mendy al equipo Como lateral izquierdo Y la verdad es que si fichamos algo más pues no vendría mal La verdad es que no vendría nada mal Sobre todo para mejorar los suplentes del equipo Mildner tiene ya una edad Mildner yo creo que podría salir ya del equipo Veis que está en decadencia absoluta Y deberíamos fichar ya un recambio ¿Qué edad tiene Mildner? 32, tiene ya 32 años La verdad es que es un jugador que debería salir Tiene de valor de mercado 20 millones Y si llega una buena oferta por él Debería salir La llana más de lo mismo Tiene 24 millones y medio de valor No está todavía en la decadencia que está Mildner Pero casi, vale No está todavía pero casi Así que es otro jugador que debería salir del equipo Y realmente mirándose por encima Yo creo que el resto se podría quedar Yo Gómez en principio va a salir cedido ¿Vale? Porque va a venir Lenglet Como cuarto central Bueno, como tercer central Y... ¿Qué más podríamos ver? Pues si viene... Si viene Trestegen sale Karius Vale, que Karius Oye, estáis viendo aquí que... Oye, estáis viendo aquí que tiene un crecimiento interesante ¿No? Pues yo pensaba que... Oye, oye Tenía pensado yo vender a Karius Si llegaba a Trestegen Pero ahora... Me lo voy a plantear Hombre, ahora me lo tengo que plantear Después de ver esto No esperaba yo que el crecimiento de Karius fuese este, eh Para nada De hecho, después de los pocos que subió En la anterior temporada La idea era venderlo Tiene 25 años aún Y está viendo ahí que... Que parece que va a subir bastante, eh Oye, pues igual... Igual nos quedamos con Karius No lo sé El crecimiento de Kepa también estáis viendo que está siendo flojito, eh Tiene ya 24 años Kepa Lo que tiene es un año menos que Karius, eh Tampoco es que Kepa sea aquí jovencísimo Y la verdad es que si llega a Trestegen No sé qué es lo que voy a hacer Igual lo que hago es ceder a Karius Que Karius tenga minutos en otro equipo Mientras aquí está Trestegen Y después... Pues nos quedamos con Kepa de segundo portero Ya lo veremos ahora, vale Ya lo veremos ahora Karius está... No está nada Vamos a ponerlo ya cedible Para... Para ir calentando la cosa Y ya está, vamos a avanzar en el tiempo Vamos a ver qué ocurre Vamos a ver... Vamos a ver qué tal Eh... Bueno, pues... Pues ya está, ¿no? Día de negociaciones Vamos a avanzar un día Pues... Pues muy bien, pues hemos avanzado un día Oye, pues ni tan mal A ver, se ha recibido una oferta por Borja Mayoral Mayoral... Esto no me interesa, tío No voy a vender a Borja ni lo voy a ceder Ni nada Borja se va a quedar en equipo Sí o sí Eh... Aquí siguen hablando de un traspaso de Asensio No, Asensio no se va a ir, tío Tampoco Por cierto, he estado mirando... He estado mirando antes jugadores a los que se les acaba el contrato Y son varios, eh... Son varios y deberíamos verlo Esto de Borja... Vamos a... Vamos a hacer esto Y ya está Y esto, interrumpimos las negociaciones y listo Vale, pues eh... Ya está, ya no hay nadie interesado en Borja Ya está Mira, mira que fácil Vale, pues eh... Vamos a ver esto de ojeador... Boateng, Goulan, Wendt Oye, Boateng yo lo veo demasiado bueno Pero si lo están poniendo aquí... Si lo están poniendo aquí es por algo, eh Vamos a... Vamos a... Solicitar negociaciones Esto es por curiosidad Por saber lo que nos podría costar el fichaje de Boateng Oye, igual... 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 Puede salir bien Igual puede salir bien el fichaje de Boateng No lo sé Vamos a avanzar cuanto un día Un día... Ahí está, ahí está, un día... Sí, perfecto Perfecto Un día hemos avanzado, increíble ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Ofertas por Grujic, por Branagan Y novedades con Lenglet, con Arlo y se han roto con Ter Stegen Joder, el Barça está resistiendo, eh El Barça está resistiendo Y como no tiene cláusula, tampoco podemos hacer mucho más El Barça está molestando Se está molestando bastante Por Boateng todavía no hay nada, evidentemente Se acabamos de mandar Y esto... El jugador ha restazado finalmente la oferta de traspaso ¿Cómo es el jugador? Ah, que es el jugador ya, que no quiere venir Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, vale Hemos aumentado la cláusula del Lenglet Y yo creo que el Lenglet ya lo podemos fichar, eh Yo creo que el Lenglet ya puede venir al equipo Joder, esto se queda en un 90%, eh Mira, esto... Va a salir baratísimo el Lenglet No me lo voy a jugar por 300.000 más, sinceramente Vamos a fichar ya... Yo creo que vamos a fichar ya el Lenglet Es que si viene va a ser tercer central Vale, si viene va a ser tercer central Tiene todavía 23 años Jugador joven Yo creo que el Lenglet es un grandísimo fichaje Por 5.600.000, tío Yo creo que es un grandísimo fichaje este que acabamos de hacer Del Lenglet Seguimos esperando por André Herrera Vale, pues ya está Y aquí en mi equipo que tenemos, eh... Por Arnold, ¿verdad? Por la cesión de Arnold Que... Eh... hemos llegado a un acuerdo Parece que sí El periodo de cesión es de 6 meses El periodo de cesión... De cesión es de 6 meses ¿Esto por qué? Prefiero que sea de un año ¿Por qué es de 6 meses? No lo entiendo Bueno, a ver... Le puedo meter... Le puedo meter el año entero Y la opción de compra... Bueno, la opción de compra... Todavía no tengo interés en vender a Arnold Es un jugador joven Eh... Que va a tener un gran crecimiento Por lo que estamos viendo ahí Tiene 20 años aún Yo creo que todavía no... No hay necesidad Vamos a negociar estas cesiones De Grujic y de Branaga Y vamos a ver lo que podemos sacar por ellos El periodo de 88% Es un porcentaje alto El periodo de un año Vale, pues ya está Grujic va a salir cedido Y Branaga en principio... También... Branaga en principio también Vale, pues ya está Era de 6 meses Tendría que haberlo cambiado un año Ya lo cambiaremos en la próxima negociación Seguimos avanzando Llevamos 7 minutos ya ¿Cómo pasa el tiempo, joder? ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Vamos a ver, vamos a ver Es que la negociación esta, tío Pues es lo que tiene Hay muchos jugadores que han vuelto de cesión Y que tenemos que volver a ceder Hay otros que queremos fichar Y si fichamos Hay que vender Y es lo que hay Y hay que cambiar bastantes cosas Porque la temporada pasada No conseguimos ningún título Y esta temporada Pues me gustaría ganar algo Lenglet llega al equipo Novedades con Andrés Herrera Que también puede llegar ya al equipo Y... Nada, vamos a tener que ir barajando ya Las salidas Yo como vez en principio va a salir Pero no depende de mí Tiene que llegar una oferta para que salga Si no sale Pues se queda como quinto central Como central ahí joven Al que tendría que entrenar, supongo Y... La inglés, vamos a ver un momento el crecimiento No parece... No parece que vaya a crecer mucho Pero vaya, 78 de media, 23 años Yo lo veo bien No va a bajar Y 78 de media para ser tercer O cuarto central Yo creo que no está mal Mere... Bueno, Mere va a ser tercer central clarísimo Si mirad el potencial que tiene Mere va a ser... Va a tener más media que el englete En cualquier momento, ¿vale? Eh... Yogo Gómez está ya cedible Así que solo nos queda esperar Que llegue una oferta por él Y ahora tenemos el caso de Andrés Herrera Llega Andrés Herrera Y el que sale es Miller Porque sinceramente prefiero quedarme con Robertson Que con Miller Robertson es un jugador Que tiene 3 puntos menos de media Pero es un jugador más joven Con más potencial Bueno, no sé si más potencial Que la media actual de Miller Pero Miller está en decadencia Así que... Yo creo que lo mejor es quedarnos con Robertson Y que Miller salga Vale, pues ya está Miller va a salir del equipo Está transferible ya de hecho, ¿no? Eh... sí, está transferible Miller Así que nada, vamos a fichar a Andrés Herrera Que nos va a costar 18.300.000 Yo creo que es un fichaje barato Así que es verdad que Andrés ya estáis viendo Que está bajando Andrés tiene ya 29 años No es un jugador joven Pero nos va a salir barato Yo creo que vamos a sacar más Por Miller Que lo que nos va a costar Andrés Herrera Y además tiene 4 puntos más de media Así que... Yo creo que salimos ganando con este traspaso 65 millones nos quedan Tenemos aún Dinero para fichar a Botten y a Ter Stegen Por ejemplo, que son los dos que están ahí En la lista Vamos a ir poco a poco Vamos a ir viendo las opciones Y Sturridge baja Bueno, pues esto de que Sturridge baje Nos habrá otra opción Nos habrá la opción de fichar a un delantero Nos habrá esa opción Nos habrá la opción de fichar a un delantero Andrés se une al equipo Y tenemos oferta por Botten Vamos a ver... Vamos a ver la progresión de Andrés La que puede llegar a tener Eh... Va a ser para abajo, evidentemente Pero no... No va a bajar muy rápido, eh No... No va a bajar muy rápido, no, no Para nada, está... Está bien, tío Está bien, no va a bajar rápido Botten, 40 millones Vale, vamos a intentar negociarlo Vamos a intentar negociarlo A ver cuánto le podemos bajar 82% Sé que es jugárselo mucho Pero yo... Si cuela... Si cuela puede ser... Puede ser perfecto, eh Ese fichaje de Botten Vale, pues no hay nada más que mirar Seguimos avanzando Seguimos esperando a que el Barça Ceda Y por fin nos venda a Ter Stegen No sé si eso va a llegar en algún momento, eh No... No sé si esto va a funcionar Esto al Barça con Coutinho No le funcionó No me tiene porqué funcionar a mí ahora con Ter Stegen No... Y... Y no está funcionando, eh No tiene porqué funcionar Y no está funcionando Vale, pues eh... Rotas otra vez las negociaciones con Ter Stegen No sé si seguir insistiendo a buscar a otro Eh... Eh... Vale, tengo que esperar Tengo que esperar porque ya he intentado negociar dos veces De hecho ya creo que van cuatro en total Creo que vamos a intentar... Bueno, ahora no puedo mandarla por Ter Stegen Pero vamos a mandar ya por otro jugador, eh Vamos a mandar ya por otro jugador Por Arnold, ¿podemos tocar algo más? ¿Debemos tocar algo más? No lo sé Podemos sacar un poco más, pero... Bueno, venga, vamos... Vamos a intentar sacar un poco más Tampoco tengo prisa por cederlo Todavía no ha empezado la temporada Y Grujic, pues... A Grujic sí que le puedo meter bastante más Tiene ya la decisión de un año Y al que hay que cambiar es a Branagan Que tiene la de seis meses Vale, vamos a cambiarlo a un año Y vamos a... 83% Venga, 83% yo creo que debería colar Vale, vamos a buscar porteros Vamos a buscar porteros También podríamos plantearnos, como he dicho antes El fichaje Deo un... Delantero Para sustituir a Sturridge Pero eso no... Eso no es prioritario, ¿vale? Eso de momento no corre prisa El fichaje de portero tampoco Pero... Si fichamos uno ya, pues... Pues mejor Mejor, sinceramente Valoración Vale, valoración yo creo que la misma, ¿no? Si acaso podemos poner 84 Y solo salen dos jugadores Uno será Donnarumma y el otro Ah, no, pues no es Donnarumma Uno es Ederson y el otro es O'Black No sale Donnarumma, el Donnarumma tiene menos valoración Vale, salen dos porteros más Uno será Donnarumma Efectivamente, tiene 83% Y el otro es Sergio Rico Curioso esto de Sergio Rico, pero bueno Donnarumma, ¿cuánto nos puede costar Donnarumma? Tiene cláusula ¿Cuánto nos puede costar Donnarumma? 30 millones Donnarumma Por cláusula 47 Ederson Claro, Ederson Ederson tiene 3 puntos más de media Es un portero ya Más contrastado que Donnarumma Aunque Donnarumma ya le vaya años jugando a un buen nivel Vamos a hacer ofertas por los dos, ¿vale? Incluso por Sergio Incluso por Sergio Rico Sí, sí, sí Vamos a hacer ofertas incluso por Sergio Rico Venga, tenemos ahí todavía Podemos negociar hasta con 5 jugadores a la vez Así que no hay problema Y ya que estamos, vamos a mirar un portero Un delantero, perdón Ya que estamos, vamos a mirar un delantero El delantero no tiene por qué ser de tanta media, evidentemente El delantero... Yo creo que con 82 de máxima Y... Y 78 Yo creo que así puede estar bien Y de edad podríamos poner un poco menos incluso 22 años Sí Un delantero joven, tío Un delantero joven que sea el suplente de... De Firmino Vale, tenemos a Gabriel Jesús, Rashford Que bueno, estos son inalcanzables Eh... Tenemos a Sik Tenemos a Tony Sanabria Ceballos Ceballos Bueno, no sé, ponen ahí a Ceballos Pero vaya, yo a Ceballos delantero lo veo poco Eh... Tenemos a Gonzalo Guedes Que está... Está en el Valencia No me preguntes por qué está en el Valencia Si debería haber vuelto al PSG El tema de las sesiones no va bien aquí en el PSG El tema de las sesiones no va bien Eh... En las primeras temporadas quiero decir El caso de Guedes, vale El caso de Guedes, que en la primera temporada que empiezas Está cedido en el Valencia No, en el Valencia, como tal Es propiedad del PSG Pero bueno Da igual Eh... Sí Sí que es interesante Sí que es interesante ¿Tiene cláusula? Tiene cláusula, 20 millones Vamos a negociar por él, venga Vale, no puedo negociar con él Vale, muy bien Pues nada, pues ahora negociamos con él No hay problema Eh... Tardorsal no quería meterme aquí No quería meterme aquí Salimos, venga para afuera Avanzamos en el tiempo ¿Y sabéis cuánto vamos a avanzar? Un día más en el mercado Increíble Está siendo esto Una maravilla Un espectáculo Y un mercado largo Está siendo un mercado largo, eh Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que cambiar Tío, en la primera temporada cambiamos cosas Pero todavía quedan bastantes Oferta por Joe Gomez Por Markovic Y se han roto con Boateng Nos la hemos jugado ese 83% Que dime todo a mí que es jugársela Porque tenemos un 83% de que salga bien Y... Y ha salido mal Pues nada, insistimos Insistimos, sin más Y aquí pues tenemos que ver lo que ha llegado Que es una oferta de cesión o... Sí, una oferta de cesión por Joe Gomez Que la voy a aceptar, evidentemente Joe Gomez, eh... Va a salir cedido Vale, 83% está bien Y vamos a ver lo de Markovic Que es una oferta de traspaso Hombre, Markovic 24 años Estamos viendo aquí que tampoco tiene mucho potencial Es un jugador joven Tiene 78 de media Yo creo que está bien Y estamos ya metidos en muchas operaciones Yo creo que ya... Otra operación más ahora Con Markovic Y que Markovic salga Y otro... No lo estoy viendo, eh No lo estoy viendo, claro Así que nada, vamos a dar la siguiente Y seguimos Seguimos ¿Cuánto? ¿Un día más? Pues tiene toda la pinta ¿Un día? O un día Ahí está ¡Un día más! 19 de julio Este mercado que no acaba Oferta por Milner Novedades con un montón de jugadores No las voy a leer todas Los vamos viendo ahora Se han roto con tres Yo no sé con... Yo no sé si se han roto con los tres porteros Espero que no, eh... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se han roto con los tres! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale, eh... Milner Milner... Milner es una oferta importante, eh Milner es un jugador que ya hemos dicho antes Tiene que salir Y la oferta de Celta no es mala Vale, eh... Bueno, la oferta de Celta es por debajo del valor de Milner, pero... Es un jugador que tiene que salir, tío, eh... Si tiene que salir por un poco menos, que salga Me da igual ¡Arnold! Va a salir cedido ya al Bayern Leverkusen Dos millones y pico Casi tres millones Nos llevamos por la cesión ¡Perfecto! ¡Grujic! Es que al 90%, tío, al 90% tengo que darle Y Branagan Branagan va a tener toda la pinta de que también al 90% Pues venga Eh... Vale, pues Grugic y Branagan Ya en la próxima... La próxima vez que salgan ya los vamos a ceder sí o sí ¿Y qué podemos mirar aquí? Pues podemos mirar el delantero Podemos mirar así Que ahora sí que tenemos un hueco aquí para... Eh... Hacerle una oferta a la Roma Vale, sigamos avanzando Y... Veamos qué más nos depara este mercado Que es el mercado infinito, de verdad Es el mercado que... Que no acaba, tío Empieza Pero no acaba Llevamos ya dos episodios enteros con este mercado Y... 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 Y todavía no hemos acabado Y todavía queda tela Madre mía, madre mía Cómo está la cosa Tres ofertas recibidas Dos novedades Y... Arnold Que se ha ido ya del equipo Ofertas por... La de Klein paso Pero las otras dos son de... Son de jugadores para ceder Así que las vamos a ver Vale Tranquilidad Calma Klein Nada, adiós Klein no me planteó... No me... No me lo planteó A la venta de Klein Es el lateral derecho titular del equipo Y no hay más que hablar Aquí que tenemos 94... 87% 87% Le vamos a dar Eh... Después tenemos aquí ofertas nuevas por Woodward Que podemos cambiar esto a cesión de un año Y... 82% Le vamos a dar un 82% Y después tenemos aquí a Solanque Que... También la vamos a cambiar a cesión de un año Y 81% Venga Y por último Arnold que se ha ido del equipo Vale, ya está Otros clubes ¿Qué más tenemos aquí? Boateng Adiós Se le ha ido al Bayern Eh... 52 52 millones y me estás poniendo este porcentaje Voy a intentar pagar 42 Sé que el porcentaje es bajísimo Pero yo no voy a pagar 60 millones por Boateng La verdad Vamos a ser sinceros No voy a pagar 60 millones por Boateng Ni de coña ¿Qué tenemos aquí? Estado del jugador Vale, esto es porque se ha ido cedido este... Pasando Pasando Vamos a avanzar un día más Por favor, que esto no acaba ¿Cuánto vamos a avanzar? ¿Un día? ¿Dos? Más de... Más de dos imposible, eh Eso saberlo ya Woodbar aumenta 72 Muy bien Un día El 26 tenemos ahí algo ¿Qué es eso del 26? No tengo ni idea Se rompen aquí las negociaciones con todo el mundo Nadie quiere vender, tío Voy a tener que empezar a pagar cláusulas Voy a tener que empezar a pagar cláusulas Porque si aquí nadie quiere vender Pues nada, cláusula y se acabó Cláusulazo y se acabó Añadir a jugadores listados a SIC Sí, añádelo Y ahora esto No puedo añadirlos Porque no puedo volver a negociar con ellos Así que voy a tener que volver a buscarlos Enlistarlos y ver si pago la cláusula O si hago lo que sea Muy bien Muy bien Nadie quiere soltar a los porteros Está muy bien Está perfecto eso Miller 20 millones 300.000 Ha llegado el Celta Casi su valor de mercado Y de hecho Podemos llegar a superar su valor de mercado Con esta ampliación de ahora Grugic Grugic yo creo que ya se va Grugic Se va cedido Y Brannigan también Vale, dos jugadores más que salen del equipo en calidad de cedido Y ya solo quedan dos Woodward y Solanke Que ya tienen ofertas Así que Van a salir todos los que tienen que salir Cedidos Quiero decir Después traspasados Todavía queda bueno que otra oferta por llegar Miller ya parece que va a salir del equipo La llana Bueno, la llana Bueno, realmente no hace falta que salga la llana Joe Gomez también parece que va a salir cedido Realmente ya no hace falta que salga nadie más Si llega una oferta por la llana Buscaremos un centrocampista Si llega una oferta por Sturridge Al que voy a colocar transferible Intentaremos traer a Sik Y ya iremos así Ya iremos así Los jugadores que sean más mayores del equipo ¿Sturridge cuánto tiene? Tiene 29 y ya está bajando de media Así que si me puedo traer a uno más joven Pues mejor Si llega una oferta por Sturridge Ficharemos un delantero Si llega una oferta por la llana Ficharemos un centrocampista Y si llega una oferta por ¿Quién más? ¿Hay así mayor? ¿Matip quizás? No, yo creo que Matip Tampoco es tan mayor Ejaria sube a 70 Realmente no sé si hay alguien así Ya mayor en el equipo Quitando a la llana y a Mille Yo diría que no, eh Yo diría que no Ya veremos Oferta por Karius Y oferta aquí por todo el mundo Vale, oferta de excesión de Karius Es interesante Por lo que decía antes Pero No voy a ceder a Karius Hasta no tener otro portero asegurado Y de momento eso de tener otro portero asegurado Está yendo mal Esto ha colado Adiós Esto ha colado Ha colado tío Pero ha colado a la bestia, eh Prima por victoria Esto que es tío Quiere una prima por victoria Es de 28.400 Hombre, por lo menos no va a tener cláusula Y la prima se la podré quitar más adelante seguramente Bueno, vamos a intentar bajarle un poco más el precio de traspaso Y ojo porque podría llegar Booten al equipo Llega Booten quien sale La pregunta es buenísima La pregunta es buenísima Matip no va a tener ningún crecimiento Y tiene 27 años Debrich Puede que tenga algo de crecimiento Pero vaya, lo que tiene es un año menos que Matip Debrich No está bien con las tácticas del equipo Así que igual sería mejor quedarse con Matip No lo sé, para eso están los comentarios Para que me digáis Quién sería mejor quedarse En caso de que... De que ocurra algo Ah, afecta de Karius ese De traspaso, no, no, no Karius está abierto a una... A una cesión No, traspaso Tenía ahí algo, tenía ahí algo pendiente ¿Qué es lo que tenía pendiente? Los jugadores que han salido cedidos, no? Ah, no, no, no Hay más cosas tío Se han roto con... Se han roto con un salón, ¿qué tío? Con un 81% se han roto, tío Madre mía, eh Los porcentajes estos te los ponen aquí al boleo Pues son mentiras Pues son mentiras, tío Un 81% se han roto Madre mía, bueno Vamos a intentar negociar esto de Joe Gómez Que con esta ampliación Yo creo que va a ser la última Y con esto va a salir ya cedido Joe Gómez Va a salir Woodward Y Solán que se va a tener que quedar esperando otra oferta Vamos a avanzar una vez más Llegaremos a ese 26 de julio En el que tenemos algo ahí O... ¿Nos quedamos en el 25? ¿Nos quedamos en el 25? Pues muy bien Ya eso del 26 lo veremos en el siguiente episodio Porque van ya 23 minutos 45 Novedades con Miller Vamos a ver esas novedades Miller seguramente va a salir ya del equipo Y con esto lo vamos a dejar Miller Miller, 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 Miller 21 millones y medio Vamos a ver... Ay pues... Podemos subirle a 88 tío 88 no va a fallar ni de coña Y aquí el ojeador que me trae A Piqué, sí En eso estaba pensando yo ahora Fichar a Piqué En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ha sido una locura Muchísimas operaciones Ya han salido casi todos cedidos De hecho ya solo falta confirmar A Joe Gómez y a Woodward La próxima vez Que salga Y... A Solán que queda esperar una oferta por él Y después en tema de salidas En forma de traspaso Tenemos a Miller Que puede salir Tenemos a Laiana que puede salir Y tenemos a Sturridge Que puede salir El resto en principio Se van a quedar Todos Y claro Si sale alguno de estos Tiene que venir otro Tema portero Pues si podemos traer un portero Y cedemos a Karius Bien, si no Pues nada, nos quedamos con Karius Y con Kepa Y yo creo que nada más Si llega Boateng Pues ya veremos si sale Debrich Si sale Matip O... Si sale Mere Quién sabe Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós